La sesión decimoprimera queda de disposición de las señores y los señores de diputados. El señor secretario de la lectura de la junta. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del Ministerio de Salud en que responda a la consulta si sobre en este periodo de pandemia han fallecido personas infectadas o con cuadros clínicos compatibles con COVID-19, en espera de haber sido conectadas a un ventilador mecánico. También una carta a la intendente de la región de Coquimbo en que excusa su participación en la sesión de hoy, ya que se encuentran labores propias de la cuarentena establecida para la Serena y Coquimbo, quedando sin embargo a disposición de la comisión para participar en alguna sesión de la próxima semana. En el mismo sentido, también una carta del Ceremi de Salud de Coquimbo, con la cual informa que en virtud de la declaración de cuarentena para las comunas de la Serena y Coquimbo, no participará en la sesión de hoy, ya que se encontrará supervisando los procesos de fiscalización de las medidas decretadas por el Ministerio de Salud, quedando también a disposición de la comisión para asistir la próxima semana. Y una carta del director subrogante del Servicio de Salud de Coquimbo, informando también que no podrá participar en la sesión de hoy, ya que se encuentra en reuniones con los hospitales de las comunas de la Serena y Coquimbo en virtud de la declaración de cuarentena para estas ciudades, pero sin embargo ya le hicimos llegar la citación para este próximo lunes 10 de agosto, y en el caso del Servicio de Salud de Coquimbo ya nos confirmó su participación este lunes, así que ya estamos en ese proceso, presidente. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, don Carlos. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre varios. Presidente, Gustavo Castro habla. Perdónenme que no puedo sacar la foto en este minuto, pero muy breve. No te preocupes, dígame. Como vamos combinando visiones nacionales y regionales en la comisión, en lo nacional, yo me atrevo a sugerir, no sé si a lo mejor lo tiene usted en carpeta en las listas de invitados, a propósito del desconfinamiento, de los criterios que se han usado, las críticas sobre esos criterios, y como este es un fenómeno que se ha ido extendiendo, del Comité Asesor COVID-19, quisiera pedir que pudiese venir ya sea la doctora Jimena Aguilera, o el doctor Álvaro Erazo, o la doctora Catalina Ferrecho, que son quienes han emitido opiniones a nombre del Comité Asesor COVID-19, particularmente en los criterios de desconfinamiento, en los últimos días, incluso con minutos oficiales. Y además, en lo alternativo, respecto a organizaciones científicas, está el doctor ingeniero, don Tomás Pérez Acle, Universidad de Valparaíso, y otras entidades donde él es profesional y que ha emitido opiniones de estudios muy certeras también en esta materia, y que creo que es una voz interesante, sobre criterios de desconfinamiento. Al igual que el doctor Juan Carlos Zay, no sé si lo tiene en la lista. Me parece que está. Sí, es un médico internista y máster en salud pública. Yo le menciono porque estos temas están muy en el tapete y no deberíamos perderlos de vista, porque esto está ocurriendo como noticia formal, el desconfinamiento no solo es en Santiago, sino en regiones, la mía está entrando en desconfinamiento desde el lunes. Entonces, los criterios sobre eso, me parece a mí que son esenciales, debatirlos también, las contradicciones que se han producido entre el Ejecutivo y el propio Comité Asesor y expertos de la comunidad científica, como les mencioné, por ejemplo, para que los pueda considerar. Muchas gracias, Juan Luis. Lo vamos a considerar. Fíjate que yo he intentado ver lo de Coquimbo y lo de Arica, que se vio por último lunes a haberlo hecho en una sesión extra, pero no autorizó el Comité esa sesión extra. De manera que estamos circuncitos a las dos del lunes y del jueves solamente. El jueves, veámoslo al final de la sesión, porque la situación de Coquimbo es bien urgente también. Podríamos ahí complementar las dos cosas. Bueno, muchas gracias, Juan Luis. Llegó también el diputado Bartolo. Entrando en el orden del día, esta sesión tiene por objeto tratar materias de su competencia y para esos efectos ha sido invitado el señor Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República, que ya está presente en esta sesión telemática. Él entiendo que está junto a Pamela Bugueño, de Contraloría General de la República también. Bienvenida Pamela, bienvenido señor Contralor. Bueno, muchas gracias por asistir. Y ha pedido el señor Contralor hacer una exposición, entiendo que con un PowerPoint. De manera que lo ponemos a disposición, señor Contralor, y le damos la palabra. Señor Secretario. Gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes. Y buenas tardes por su intermedio también a los diputados y diputadas integrantes de la Comisión. Bueno, efectivamente, Presidente, en la Contraloría preparamos una presentación para poder ser aquí ante la Comisión. Entonces, si le parece, la voy a proyectar. Y entiendo que también ya la tiene en digital el secretario. Acaba de llegar. La pueden ir revisando. Así que no se ve bien. Bien, por favor, si me pueden hacer una seña, Presidente, si es que se está viendo la predicción. Se está viendo bien. Perfecto, muchas gracias. Es una presentación un poquito larga, pero creo que vale la pena. Voy a ir rápido, en todo caso, sobre ella, para después, obviamente, como siempre, tratar de escuchar sus preguntas y intentar responderlas. Pero básicamente lo que queremos hacer ante esta Comisión, que tiene un nombre bastante largo, que son los actos de gobierno en relación con los impactos sanitarios, económicos, sociales y laborales que la pandemia por la enfermedad COVID-19 ha provocado en el país. Podríamos decir, Comisión Especial Investigadora de COVID-19. Lo que queremos hacer acá, desde la Contraloría, es dar cuenta, sobre todo, de lo que estamos haciendo en general, pero también con un poco particular, que fue un par de temas que fuimos preguntados, que es a propósito de espacio riesgo y también a propósito de las cifras de la pandemia. Sin embargo, antes de ir derechamente a la materia, a mí me gustaría hacer un brevísimo contexto que, obviamente, no es ninguna novedad. Estas son las cifras de hoy día. Tenemos en el mundo más de 19 millones de contagiados y más de 712.000 personas fallecidas. Y se ha dicho, por el Secretario General de Naciones Unidas, por ejemplo, que esta es la crisis más compleja que ha enfrentado la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Y es la crisis económica más grave desde el año 1870. O sea, esa es más o menos la envergadura de lo que estamos enfrentando y viviendo hoy día como generación en nuestro país, pero también en todo el mundo. Y yo creo que aquí me gustaría hacer una aseveración, porque yo creo que esto hay que ponerlo en contexto. Yo creo que cuando uno mira los recortes de prensa, que es un pequeño collage que hicimos acá, uno lo que debe concluir aquí es que, en realidad, nadie, no solo nosotros, sino que, en general, en el mundo, nadie estaba preparado para algo así. De hecho, las clasificadoras de riesgo, si uno se recuerda, clasificaban que el país que mejor estaría preparado para una pandemia en el mundo era en Estados Unidos, obviamente antes del COVID-19. Y uno cuando revisa las cifras, obviamente, se da cuenta que eso, en la práctica, no era así. Entonces, yo creo que si algo, una de las pocas enseñanzas que uno puede ir sacando desde ya es efectivamente que como Estado, pero en general, los Estados no están preparados para algo como lo que nos estamos enfrentando. Eso no es una excusa, sino que simplemente demuestra el nivel de aquello a lo que nos estamos enfrentando. Nosotros, desde la Contraloría, fijamos cinco focos para enfrentarnos a esta situación. Los que están ahí, la salud de los funcionarios, la presencia permanente y acompañadora de los servicios en esta materia para que el control se sienta que se está realizando, usar la tecnología como paliativo a la imposibilidad muchas veces de estar presente, transparentar toda la actuación y adaptar los procesos. Voy a ir rápidamente sobre esto. En primer lugar, la salud de los funcionarios. Obviamente, yo como jefe de servicio tengo como primera responsabilidad dirigir el servicio, pero para eso necesito funcionarios y funcionarias que puedan realizar su labor y aquí la salud es lo primero y esa fue una de las primeras decisiones que nosotros tomamos como Contraloría. Y esa decisión fue realizar trabajo remoto, adaptarnos a esa modalidad, detectar cuál era nuestro grupo más vulnerable de funcionarios, dar las comodidades y las posibilidades de poder realizar ese trabajo desde los domicilios y así entonces prevenir el contagio y que también nosotros mismos como funcionarios no nos transformásemos en vectores de la enfermedad. Nosotros teníamos, eso sí, presidente, y por su intermedio toda la comisión un camino bien adelantado. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros en el año 2018 fuimos autorizados por la ley para realizar un plan piloto con 100 funcionarios de teletrabajo. Por lo tanto, nosotros ya durante el 2019 recabamos toda una experiencia que nos permitió transitar rápidamente desde el trabajo presencial al teletrabajo con más del 70% de los funcionarios de manera permanente en teletrabajo, un 20% de funcionarios que están más o menos en una modalidad mixta y un 10% solamente de funcionarios que están presenciales a nivel central y en las regiones. Entonces, eso nos permitió, por así decirlo, galvanizar, consolidar toda esa experiencia y hoy día podríamos decir que nos adaptamos exitosamente a esa modalidad de trabajo. En segundo lugar, un segundo eje que definimos fue la Contraloría tiene que, no puede restarse, tiene que realizar su labor y por lo tanto tiene que ser un control permanente y tiene que ser un control que sea también, por así decirlo, contingente a lo que está ocurriendo. Nosotros no sacábamos nada con decir vamos a tomarnos todo el plazo legal para expedir un dictamen o vamos a realizar una auditoría de acuerdo al procedimiento que está establecido para situaciones normales cuando ya la pandemia a lo mejor ya había pasado o cuando las consecuencias eran imposibles de ser solucionadas. Por eso entonces aquí de nuevo un collage de recortes de prensa que da cuenta de cuál ha sido la actuación de la Contraloría en esta materia en todo ámbito, desde toma de razón de leyes, de decretos promulgatorios de leyes hasta sumarios que se han tenido que instruir por ejemplo a propósito de contagio o a propósito de residencias sanitarias o a propósito de pagos injustificados. Entonces yo creo que por lo menos pensamos que hay toda una labor de disuasión que cumple el control cuando éste se realiza que nosotros pensamos que por lo menos ese convencimiento que tenemos ha estado presente y ha permitido a lo mejor que muchas cosas podrían haber sido una irregularidad hoy día sean situaciones totalmente normales o al revés poder haber detectado irregularidades que se han producido. Evidentemente en algunos casos es imposible hacer esto por la vía del trabajo remoto y ahí yo quiero también destacar aquí ante la comisión el compromiso de los funcionarios de la Contraloría en que hemos podido realizar fiscalización presencial cuando esto es requerido. Las fotos que aparecen acá por ejemplo la del lado izquierdo es la de la fiscalización de la recepción de ventiladores mecánicos que era evidentemente una pieza clave dentro de la estrategia para enfrentar el COVID-19 y también la del lado izquierdo es una foto de ayer del espacio riesgo que se ha utilizado como recinto sanitario. Hemos usado intensivamente la tecnología y eso ha significado sobre todo el uso de bases de datos y el manejo integrado de esas bases de datos y eso nos mereció y eso lo mostramos con un cierto orgullo que en un suplemento de un diario de circulación nacional a propósito de innovación se hizo una especie de reportaje respecto de cómo lo estaba haciendo en el área de auditoría la Contraloría en este tiempo y sobre todo la fiscalización basada en el uso de datos de grandes datos o de big data como se conoce. Y una prueba está acá por ejemplo esta es una foto del sistema integrado de información de Contraloría que se conecta e interopera con las bases de datos de mercado público entonces por ejemplo acá tenemos las órdenes de compra que existen respecto de COVID-19 entonces están las barras del lado izquierdo son compras que se han hecho por convenio marco donde está la cantidad de orden de compra y las sumas de dinero por licitación privada por licitación pública por microcompras y obviamente las barras más grandes desgraciadamente por la situación de emergencia son aquellas que se han hecho por la vida del trato directo hay 23.540 órdenes de compra por trato directo entonces es una tremenda cantidad también de dinero como se puede ver casi medio millón de pesos lo que da esa fecha otra fórmula es por la vía de la transparencia de la actuación de la Contraloría de transparentar todo lo que se hace entonces si usted y ahí invito también por su intermedio residente a todos los parlamentarios a los diputados de diputadas a que visiten el sitio de Contraloría entonces si uno pone Contraloría.cl pensaba hacerlo acá pero no tal tiempo no lo voy a hacer lo primero que se despliega es esto es un banner con la información de COVID-19 que es la información a la que tiene acceso la Contraloría o que pasa por la Contraloría producto de su labor y que dice relación con la pandemia entonces por ejemplo ahí están todos los dictámenes de oficio están todas las medidas internas que nosotros hemos adoptado están por ejemplo todas las acciones de fiscalización que se están haciendo lo más importante son los actos tomados de razón las leyes tramitadas y los decretos de modificación presupuestaria entonces ahí uno va en tiempo real porque claro no tiene mucha gracia hacer este tipo de sitios web si no están actualizados pero esto está actualizado a la fecha hoy día donde uno puede ver cuál es la situación por lo menos desde el punto de vista del Estado y de los trámites que se realizan por el Estado a propósito de la pandemia y esto me parece que es un elemento de transparencia muy relevante también y también hemos tenido que adaptar nuestros procesos como les decía estamos usando más tecnología pero también de nada sirve la tecnología si lo que estamos haciendo con la tecnología es simplemente tecnologizar ineficiencias lo que hemos hecho acá es modificar por un lado los procesos de planificación de la auditoría pero en segundo lugar incorporar tecnología a lo que estamos haciendo y en tercer lugar adaptar una nueva metodología que nos permite entregarle en tiempo mucho más oportuno las observaciones a los servicios por ejemplo como vamos a ver más adelante al Ministerio de Salud para efectos de poder corregir si ese es el objetivo de la auditoría la auditoría tiene por objeto constatar un hecho un hecho que es objetivo no determina responsabilidades la auditoría y ese hecho tiene que ayudar a la gestión de aquel que está tomando decisión entonces por eso nos hemos constituido los servicios de manera telemática no presencial usamos software como decía de análisis masivo de datos y vamos remitiendo las observaciones en la medida que estas están preparadas como les voy a mostrar inmediatamente también una de las una de las vías que tiene la Contraloría para poder planificar su labor dice relación con los canales digitales y para eso hemos ampliado estos canales y aquí esta es una foto de los canales de atención virtual que están en la página web de la Contraloría pero sobre todo quiero destacar el que está ahí con el rectángulo rojo que es la vía de comunicación con los otros servicios si bien es cierto con muchos servicios la Contraloría todavía no interopera hoy día todo se hace por la vía electrónica entonces por lo menos nosotros recibimos documentos electrónicos que tienen una tramitación y una gestión documental que es digital y eso nos permite ahorrar tiempo evitar desplazamientos y fomentar con eso también como había dicho antes el trabajo remoto ahora si uno va al rol de la Contraloría ya entrando ya derechamente en materia uno podría distribuirlo en tres grandes ámbitos en primer lugar la función jurídica que se traduce a su vez en los dictámenes que hemos expedido y la toma de razón sobre todo en materia de contratación pública y en actos que dicen relación con atribuciones que se entregan a los servicios en particular a propósito de la declaratoria de pandemia en segundo lugar la función contable que también tiene que ver con dictámenes que son muy técnicos y que tienen que ver con cómo se realiza la contabilidad general pero también respecto de modificaciones presupuestarias y transferencias de recursos por ejemplo a las municipalidades o a los gores a propósito por ejemplo del plan de compra de cajas es decir alimentos para Chile y en tercer lugar la función de auditoría donde está esta nueva metodología que acabo de decir y también las fiscalizaciones que estamos realizando a propósito de la pandemia y a las que me voy a referir un poquito más adelante primero desde el punto de vista de la función jurídica existen muchísimos dictámenes que se han expedido en esta materia algunos más generales que son los que están presentados acá y otros de carácter más específico que son algunos que son derivaciones de estos que son un poco más generales pero el primero que aparece allí el 3610 que es del 17 de marzo o sea muy oportuno desde el punto de vista del momento en que se decreta la alerta sanitaria y luego el estado de excepción dice se refiere a que los servicios de la administración pueden ellos adoptar medidas preventivas por el COVID-19 es decir este es el dictamen madre que habilita varias cosas y una de ellas es que atendida esta situación de caso fortuito al que nos estamos enfrentando los servicios puedan disponer por ejemplo flexibilidad o trabajo remoto que fue una de las cosas que hizo la propia la propia Contraloría hay otros también respecto de cuáles son las facultades que tienen los alcaldes los ediles en materia de pandemia por ejemplo respecto de apertura de centros comerciales o respecto de poder ellos decretar cuarentenas o poder cerrar vías de acceso como ocurrió en su momento y también cuál es el rol que estos pueden tener en los medios de comunicación de manera que este no fuera permanente y dicho sea de paso dictamen bastante desobedecido desgraciadamente o también aquellos que permitían el pago a proveedores cuando no se había podido prestar un determinado servicio y así sucesivamente entonces a mí me interesa destacar esto porque estos dictámenes lo que hacen es darle funcionalidad mantener en funcionamiento el servicio público haciéndose haciendo tomando la realidad a la que nos estábamos enfrentando que es la realidad de la pandemia luego también desde el punto de vista de la función jurídica aquí hay un extracto de aquellos decretos más relevantes que han pasado por el trámite de toma de razón y ahí está por ejemplo la alerta sanitaria que ha sido modificada varias veces desde el punto de vista sobre todo de las facultades que se entregan aquí es donde se permite por ejemplo la compra por trato directo o la contratación por trato directo de bienes y servicios o también por ejemplo el de cierre de fronteras que es el decreto 102 del ministerio del interior y de defensa o el 104 que es el que declara el estado de excepción constitucional de catástrofe por calidad de unidad pública y que permite también la intervención entonces de las fuerzas armadas pero también hay otras cosas que son mucho más relevantes desde el punto de vista del día a día y que le facilitaron la vida a las personas que es por ejemplo el decreto que establecía la prórroga de la fecha de vencimiento de la cédula de identidad o a respecto de la compra de algunos tipos de algunos materiales por parte de la Junaef o la creación del comité de asesor interministerial para la disponibilidad de la vacuna y así sucesivamente el punto de vista de la función contable esto como había dicho recién es bastante técnico pero sí también le ayudó a los servicios o le está ayudando a los servicios a poder enfocarse en la lucha con la pandemia y no no distraer recursos que son muy escasos en estos momentos y sobre todo recursos humanos en cuestiones que son por ahora un poco más administrativas como por ejemplo la fecha para la entrega de los estados financieros o respecto de la forma en que se debe realizar la remisión de cuentas o el plazo para que las universidades las instituciones de educación superior presenten el ejercicio contable 2019 y así sucesivamente entonces todo esto ha permitido darle funcionalidad mantener en funcionamiento la administración sin un excesivo desgaste desde el punto de vista administrativo y sin comer en riesgo y del punto de vista de la toma de razón que está vinculada a la a la función contable y que obviamente se relaciona con el COVID están todos los decretos de modificación presupuestaria son 605 y también los que se refieren a transferencias de recursos desde el nivel central a servicios o a los gobiernos regionales o a las municipalidades y ahí tenemos un poco más de 300 decretos y ahí están los tiempos de tramitación promedio que hemos tenido desde el 18 de marzo hasta ahora entonces nosotros por lo menos desde esa perspectiva estamos bastante satisfechos porque por un lado hemos logrado con estas medidas que tomamos a partir de los 5 ejes que había mencionado mantuvimos en funcionamiento estamos manteniendo en funcionamiento la institución y eso es en primerísimo lugar gracias al compromiso de los funcionarios pero además entendimos que aquí había una prioridad que era enfrentar la pandemia no podía estar ausente del control y por eso entonces adaptamos nuestros procesos a esa necesidad que es este estado de catástrofe en tercer lugar lo que tenemos es la función fiscalizadora es decir la auditoría y aquí lo que tuvimos que hacer presidente por su intermedio de la comisión fue cambiar totalmente el plan de auditoría que teníamos para este nosotros a fin de año el último trimestre de cada año comenzamos la planificación de las auditorías del año siguiente y obviamente si uno hubiese estado si estuviéramos en noviembre del año pasado hubiésemos dicho bueno qué es lo que tenemos para el 2020 y uno de los hechos que surgía para el 2020 era por ejemplo las elecciones municipales y así habíamos diseñado por ejemplo un plan de fiscalización de un porcentaje que iba más allá del 60% de los municipios para determinar si había o no déficit municipal ese plan tuvimos que cambiarlo completamente para poder enfocar la auditoría a los temas relacionados con la pandemia aplicando las tecnologías como acabo de decir pero en segundo lugar también entendimos que no sacábamos nada con hacer una auditoría tradicional es decir una auditoría que se basaba en constituirse en el servicio en recabar los documentos en papel en hacer un preinforme en esperar una respuesta de ese preinforme o dar una prórroga a esa respuesta y después realizar un informe final que iba a salir seis meses después no estaríamos acá dando cuenta de este trabajo si hubiese actuado de la manera tradicional por eso adaptamos el procedimiento de auditoría lo que hicimos es lo que voy a mostrar inmediatamente hoy día adaptamos la planificación entonces la auditoría se hace con un inicio de fiscalización que se hace por la vía telemática no se los equipos auditores no se constituyen en el servicio obviamente porque es un riesgo también y solo en situaciones muy excepcionales hay reuniones en terreno obviamente el caso de espacio riesgo que es una infraestructura al final obviamente requiere estar en terreno pero en el inicio de fiscalización es por la vía telemática usando la plataforma en la ejecución básicamente lo que utilizamos son las bases de datos y el acceso a las bases de datos cuando existen para eso tenemos que tener software y personal capacitado para hacer ese análisis masivo de datos y además le remitimos inmediatamente los hallazgos al servicio no esperamos todos los hallazgos por así decirlo si estamos auditando cifras COVID me refiero a por ejemplo número de contagiados y número de fallecidos no esperamos a tener todas las cifras de contagiados fallecidos trazabilidad etcétera sino que una vez que tuvimos la cifra de contagiados le remitimos la observación al servicio para que adaptase su actuación de acuerdo a esa observación y luego sacamos un oficio final que por así decirlo es un oficio mucho más acotado porque se refiere solo a esa observación el cual remitimos con firma electrónica avance luego todas las observaciones que existan en una determinada materia se transforman en un informe consolidado cuáles son las fiscalizaciones que estamos haciendo y en la materia y que en realidad en la materia de la comisión investigadora nosotros en este momento estamos realizando y están en distintas etapas de avance algunas de ellas ya terminadas estamos realizando 225 acciones de fiscalización es decir 225 auditorías básicamente relacionadas con COVID en qué materias y el primer y es donde voy a hacer aquí el zoom está la primera materia es la que se refiere a los registros y estadísticas epidemiológicas donde básicamente lo que estamos auditando son las cifras de contagiados de fallecidos el sistema de seguimiento de trazabilidad los contratos y el funcionamiento como sistema informático del sistema epidemiológico luego estamos realizando compras de insumos y bienes y servicios por parte de hospitales cuando lo hacen directamente sobre todo elementos de protección personal ventiladores insumos médicos medicamentos etcétera en 16 hospitales estamos en otra temática estamos fiscalizando la infraestructura y ahí está el espacio riesgo que también me voy a referir en unos minutos más pero también estamos analizando toda la todo el plan de habilitación de las residencias sanitarias y ahí tenemos 123 auditorías que se están realizando en todas las regiones respecto de los procesos de contratación de residencias de servicios asociados de habilitación etcétera que se está realizando en cada una de las regiones una auditoría o un grupo de auditorías muy importante también presidente por su intermedio de la comisión es la que se está haciendo a los aeródromos porque aquí los aeródromos también han cumplido un rol importante para el traslado de enfermos de pacientes y de personal y también hay que determinar si estos cumplían las condiciones que tenían que tener legalmente que son las condiciones técnicas para enfrentar esta emergencia luego hay una auditoría en particular a la puesta en uso del hospital Felix Bunles y luego viene otro grupo muy importante de auditoría que también dice relación con el trabajo de la comisión que son aquellas que se refieren al pago de beneficios sociales en particular por parte del Mideso las compras que están haciendo las municipalidades el plan de alimentos para Chile a través de la compra y entrega de canastas y allí tenemos 17 auditorías que son una por cada región pero también pusimos un poco especial tanto en el cename que es lo que aparece ahí en la última barra las medidas de prevención que ha adoptado el cename y también el cenama que es la primera que aparece aquí en esta lámina respecto de beneficios sociales el pago del bono COVID por parte del IPS lo estamos auditando la comisaría virtual también la estamos auditando y ahí ya se hizo un levantamiento de una primera observación donde nosotros y aquí debo hacer presente a la comisión que lo que nosotros dijimos allí fue tiene que establecer un sistema con un mejor estándar de seguridad no le dijimos que tenían que emigrar al uso de clave única y eso creo que quede constancia de aquello también estamos auditando la entrega de alimentos por parte del cambio que tuvo el PAE el programa de alimentación escolar de la Junae porque ahí fue otra vía por la que se están entregando cajas de alimentos a familias de los escolares y esa es la situación en general de las dos ciertas 25 auditorías en particular presidente ahora respecto de la situación del espacio riesgo que es una de estas auditorías de infraestructura que estamos realizando acá lo que hay que tener en primer lugar es una especie de línea del tiempo para saber cuáles son los contratos que existen que básicamente son dos y las resoluciones a las que ha intervenido la contraloría la base de esto está obviamente la declaración de estado de catástrofe de estado de excepción que fue el día 18 de marzo y siete días después el 25 se suscribe un contrato de arrendamiento del inmueble entre el ministerio de salud y el dueño del inmueble que es centro de convenciones santiago sociedad si uno sigue la línea de lo que está ahí el 15 de mayo se dicta la resolución exenta por lo tanto exenta quiere decir que no viene a la contraloría para la toma de razón y esa resolución exenta autorizó a recubrir al trato directo y calificó la urgencia y aprobó el trato directo del contrato de arrendamiento para ese recibo luego hay otro contrato que es el contrato que es el contrato del primero de abril que es un contrato de prestación de servicios entre el el servicio el servicio de salud metropolitano norte y el centro hospitalario Hueschuraba centro de convenciones santiago sociedad y este contrato del primero de abril se aprobó por resolución 13 del año 2020 que fue de fecha 17 de junio dos meses y medio después y ese esa resolución que aprobaba el contrato vino a la contraloría al control previo de legalidad y como aparece allí el 9 de julio por oficio de la contraloría que ahí aparece individualizado fue representado es decir fue declarado ilegal acá entonces lo que a lo mejor llama la atención a la comisión es que hay dos contratos bueno efectivamente hay dos contratos uno que es el contrato de arrendamiento del inmueble para la instalación y funcionamiento de este recinto y en segundo lugar está este contrato que es para para la prestación de un servicio integral de provisión de espacios instalación y servicios de apoyo requeridos para el funcionamiento sanitario que se que se requería en ese momento el primer contrato tiene un valor que se le da por metro cuadrado ocupado que más o menos llega a ciento cincuenta millones mensuales por el arriendo y el segundo contrato tiene un valor total de mil seiscientos millones para las prestaciones que están comprendidas en las tres fases esos son solo valores como dije entonces el contrato el de la de la columna izquierda no pasa por la contraloría porque está exento es un contrato de arrendamiento el segundo sí porque es un contrato que en realidad es de prestación de servicio en este caso un servicio integral de espacio instalación servicio de apoyo y ese contrato fue representado es decir fue declarado ilegal por los contralorías ¿cuáles son las razones por las cuales la contraloría en este oficio el E17562 de este año ¿cuáles son las razones por las cuales fue declarado como ilegal? en primer lugar y una de las observaciones más importantes es esta desde el punto de vista del precio y del pago de las prestaciones ¿por qué? porque básicamente acá lo que ocurría presidente y por su intermedio de la comisión es que había una superposición entre lo contratado en ese primer contrato de arriendo y que incluía mantención de infraestructura y este segundo contrato de habilitación y prestación de servicio que también incluía mantención es decir había prestaciones que se superponían y por lo tanto cada esa superposición no procedía mientras no se aclarase obviamente que se pudiera comprender con un aspecto a pagar en este segundo contrato ya que estaba comprendido en el primer contrato de arrendamiento en segundo lugar uno de los elementos que detectamos en el análisis que se hizo y ahí hicimos cruce de datos y también prestó ayuda a la división de auditoría fue determinar los precios que se estaban pagando de aquellas prestaciones que están en el anexo 1 que como aparece allí no pudo aportar antecedentes al servicio para sustentar esos valores lo cual obviamente afecta los principios de eficacia eficiencia y economicidad que deben regir la actuación de la administración del Estado en tercer lugar una cuestión un poquito más ya de jurídica todos estos son temas jurídicos pero obviamente que esto tiene relación simplemente con una cuestión que podía haberse evitado porque era la fijación de una cláusula de prórroga automática sin respetar los límites y las restricciones que establece el artículo 12 del reglamento de compras públicas que es el número 250 del año 2004 del Ministerio de Hacienda también no estaba claro cuáles eran los plazos para la entrega de prestaciones por parte del prestador lo cual también vulneraba el mismo reglamento que ya cité y también una cláusula general de incumplimiento contractual que de alguna manera asegurase que se podían aplicar sanciones y multas cuando había incumplimiento por parte del prestador respecto de la administración entonces por esa razón nosotros representamos es decir declaramos ilegal ese contrato de habilitación del espacio riesgo y esa es la situación jurídica en la que se encuentra hoy día ese recinto en segundo lugar y aquí viene el segundo zoom desde el punto de vista de nuestra función fiscalizadora está la auditoría que realizamos todavía sigue su curso en otros ámbitos respecto de las cifras esta básicamente podríamos decir auditoría a cifras COVID-19 a la subsecretaría de salud pública y aquí la auditoría tiene como objetivo según está declarado en su en la propia documentación que es comprobar que la información relativa a la cantidad de casos contagiados con COVID-19 registrada en el sistema que se denomina EPI VIGILA sea fidedigna e íntegra y que se hayan adoptado y esto es muy importante que se hayan adoptado las medidas de control para el ingreso procesamiento y reportabilidad de los datos de manera de determinar si estos resultados y ahí pusimos como fecha el 9 de junio del 2020 correspondían a los reportes de los distintos intervinientes tanto públicos como privados para la obtención y consolidación de esa información ese es el objeto de esta de esta auditoría entonces como contexto hay que tener en cuenta que hay un decreto que es el decreto 4 del 5 de febrero de este año del Ministerio de Salud donde se decretó la alerta sanitaria que en el fondo básicamente lo que hace es entregar una serie de facultades extraordinarias al Ministerio de Salud y a la Autoridad Sanitaria en general para poder enfrentar esta pandemia y allí se señala que en uno de los considerandos que es le corresponde al Ministerio efectuar la vigilancia en salud pública y evaluar la situación de salud de la población para lo cual le compete mantener un adecuado sistema de vigilancia epidemiológica y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles investigar los brotos de enfermedades y coordinar la aplicación de las medidas de control por lo tanto el sistema epivigila que si bien es un sistema que ya existía cabe completamente de este cabe dentro de este sistema de vigilancia epidemiológica que se señalaba en el decreto de alerta sanitaria el sistema epivigila es un sistema que como dije es anterior a la pandemia pero que se utiliza en todo el territorio para el registro y vigilancia de las enfermedades que se denominan como de notificación obligatoria y eso implica que hay que ingresar los datos al momento en que existe una sospecha o un caso confirmado de alguna enfermedad que es esta de notificación obligatoria como pasó a ser el COVID-19 este sistema entrega información en tiempo real al ministerio obviamente para la toma de decisiones por ejemplo en el punto de vista de cuáles van a ser las cuarentenas y aquí juegan un rol clave las autoridades sanitarias es decir el serenio de salud porque a través de esto también se recolecta la información de la enfermedad para después poder tomar esta decisión ¿Cómo funciona? en realidad acá no hay un reglamento pero si existe lo que se denomina el dossier COVID-19 del departamento de epidemiología entonces aquí lo que ocurre es que hay un rol clave que es el que juega el profesional que es el que frente a una sospecha solicita que se realice un un examen para detectar el COVID-19 entonces los laboratorios de un establecimiento o los laboratorios privados informan el resultado de un profesional y estos deben concentrarlo en el que se denomina como delegado de epidemiología que es el responsable de validar esta notificación y completar los datos que faltan en el sistema epivígila y luego se envían al ministerio entonces en el ministerio acá en el fondo estamos hablando del departamento de epidemiología de la división de planificación sanitaria de la subsecretaría de salud pública quien es el que lleva la información epidemiológica y que debe llevar actualizada la información de los pacientes que son notificados en este sistema epivígila cuando el resultado sobre todo los importantes acá son aquellos cuyo resultado ha sido determinado como positivo respecto de este sistema y de la notificación el ministerio a lo largo del tiempo tuvo que ir adaptando algunas decisiones porque por ejemplo el 30 de enero en primer lugar solo se había establecido líneas de acción y de pruebas de laboratorio para quienes se consideraban como sospechosos y estas pruebas se realizaban por el ISP luego esto fue cambiando obviamente porque luego se incorporaron todos los laboratorios que podían realizarlo el 6 de marzo por ejemplo el ministerio de salud implementó un correo electrónico para recibir las notificaciones de los laboratorios de los casos sospechosos de COVID-19 y se hacía en un formato PDF claro el problema del formato PDF es que hace muy difícil la lectura y el análisis de datos no imposible pero lo hace más difícil porque en el fondo es una especie de papel una especie de foto que no es modificable ni analizable el 19 de marzo se oficializa a nivel nacional que todos los laboratorios comienzan a enviar los resultados en planillas estandarizadas que son Excel y esto se regulariza con envío de información al nivel central o sea se centraliza luego el 29 de mayo las subsecretarías imparten instrucciones de nuevo a todos los laboratorios respecto de cómo se tiene que remitir este reporte estadístico y que se hace en un formato Excel ahora el problema del formato Excel es que es evidentemente un formato que permite la modificación y por lo tanto es un formato que es débil en ese sentido desde un punto de vista de la fidelidad de los datos que puedan estar allí ¿cuáles son las observaciones que nosotros detectamos respecto de el primer aspecto de la auditoría que es el que está terminado en estos momentos que se refiere a los contagiados el número de contagiados con COVID-19 tomando como corte ese día el 8 de junio cuyos resultados obviamente eran informados al día siguiente por la autoridad es decir el número de junio entonces allí nosotros lo que hicimos fue tomar la base de datos EpiVigila por un lado que es la información que tiene el INSAL pero también tomamos toda la información que venía de los laboratorios que realizan exámenes PCR y allí se realizó el cruce de datos entonces ¿qué es lo que arrojó este primer cruce de datos que no es una que en realidad es un cruce bastante sencillo? nosotros determinamos que los casos confirmados a esa fecha con PCR positivo según el laboratorio eran 173.365 luego había a esto había que agregar casos clínicos confirmados según EpiVigila pero que no tenían examen de laboratorio por ejemplo el facultativo había determinado que por la información clínica que estaba viendo esa persona también tenía la enfermedad 3.388 además en EpiVigila se consignaban casos clínicos confirmados pero con un examen negativo que se ponían como positivo pero que el examen era negativo a lo mejor por la misma razón anterior por lo tanto si uno sumase estos tres ítems casos informados por laboratorio aquellos que estaban confirmados en EpiVigila pero que no tenían examen de laboratorio y además que estaban en EpiVigila como confirmados pero con examen negativo 177.301 ese era el número ese era el número al que nosotros llegamos de manera fidedigna como contra sin embargo para ese día la autoridad informó 142.759 casos es decir hay una diferencia entre los casos reales y los casos informados de 34.542 entonces el problema que se produjo acá es que el Ministerio de Salud informaba tomando como base solo aquellos que están notificados en EpiVigila no considerando aquellos que a lo mejor estaban positivos que estaban en un informe de un laboratorio pero que no habían sido notificados es decir no habían sido incorporados al sistema a través de ese sistema que se denomina EpiVigila entonces ¿qué ocurre? cuando uno tiene esta diferencia y eso es tal vez lo más importante más allá del número que sigue siendo relevante que a lo mejor hubiese implicado tomar otras decisiones el problema es que la trazabilidad que se hace se hace solo respecto de los que están informados a través de EpiVigila y no respecto de los que efectivamente son positivos y eso obviamente hace que por ejemplo quien efectúa una fiscalización en terreno carabineros cuando solicita un permiso o que se exhibe un permiso podía ser que esa persona era positiva y no estaba informada en EpiVigila la subsecretaría de salud pública frente a esta observación que le levanta la Contraloría el 16 de junio es decir después de la emisión de esta minuta número uno con esta observación incorporó al reporte diario y a lo mejor si uno hace memoria ahí se produce un salto en el número de contagiados incorporó 31.412 nuevos casos de contagio por COVID-19 y eso lo hace el 16 de junio entonces la subsecretaría señala que cotejó 177.301 casos informados por nosotros por Contraloría con los casos reportados a la ciudadanía el 25 de junio contratándose entonces que 173.302 estaban ya incorporados en el informe lo que en realidad todavía sigue abrojando una diferencia de 3.999 casos que no estarían siendo no estarían siendo reportados lo que sí debo decir acá es que nosotros no sabemos si esos estos 30.000 casos que se que se incorporaron por la por el Ministerio de Salud son efectivamente esos que nosotros determinamos que estaban con informe de COVID positivo por los laboratorios o eran otros este cambio entonces se hizo 16 días después del corte que había hecho la Contraloría y del informe que le había despachado al Ministerio luego hay casos en EpiVigila que no están reportados hay una constatación de 6.067 casos en que a pesar de que estaban confirmados en el sistema EpiVigila a pesar de eso que incluso estaban en el sistema EpiVigila no formaron parte de ese reporte del día 9 de junio entonces ¿cuál es el detalle de estos casos? es lo que aparece aquí en la tabla este es obviamente un tracto del oficio que se escuchó en primer lugar están los casos confirmados en el sistema EpiVigila con examen de laboratorio positivo omitidos del reporte 357 casos confirmados en el sistema EpiVigila con examen de laboratorio negativo pero que están omitidos en el reporte de 374 y casos confirmados en el sistema EpiVigila sin examen de laboratorio no reportados que probablemente se debían a un examen clínico 4.836 y ahí da ese total de 6.067 casos que estaba señalando que no se habían mencionado luego hay algunas otras inconsistencias que podríamos decir que son menores dentro de este registro EpiVigila hubo dos casos duplicados lo cual en realidad es un poco marginal para el volumen hay 5 casos sin identificación y 532 casos que fueron confirmados como positivos por la autoridad a pesar de que el PCR aparecía como negativo o inválido por lo que probablemente esto se basaba sobre el examen clínico que realizó el facultativo luego del punto de vista de los reportes de los laboratorios como había dicho estos resultados de los exámenes los laboratorios en un inicio los enviaban en PDF lo cual hace que se tengan que manejar de manera manual porque un PDF es un archivo por así decirlo plano y luego esto se hace en un formato Excel que en el fondo también tiene el problema de que hace que este sea un formato que es cambiable no necesariamente va a dejar huella de ese cambio por lo tanto en realidad el sistema no permite una automatización del proceso del procesamiento de este informe porque las planillas como dije las de Excel pueden ser cambiadas y además aparte de este problema del soporte podríamos decir en que se entrega la información está el problema de algunas inconsistencias por ejemplo hay 5126 casos en que hubo problemas con la identificación del RUT que aparece como NN o que no tiene RUT o sin datos o con esas letras y números luego en el campo nombre completo no está no está realmente llenado ese campo en 14.185 casos y luego de nuevo asociado a más de un RUT el caso de nombre completo hay 14.732 casos entonces esas también son inconsistencias que se detectaron en el propio epivigilo aquí hay una pieza clave en el sistema epivigila y es que el médico debe ser él el que actúa como notificador del caso positivo se supone que el médico recibe el resultado del examen de laboratorio y éste debe a su vez ingresar el dato en el sistema ahí habría que preguntarse varias cosas en primer lugar qué pasa con aquellos exámenes que se realizan sin una orden médica y aquí le puedo comentar a la comisión presidente por su intermedio nosotros tuvimos una sospecha en el gabinete de la contraloría y los exámenes se realizaron contactando directamente al laboratorio sin orden médica entonces esos exámenes no tienen realmente asignado un notificador que pueda o no tenían un notificador que los incorporase en el sistema de vigilia entonces el médico tiene además y en segundo lugar y eso también quería decir el médico además de tener que realizar la labor por así decirlo facultativo tiene que realizar esta carga administrativa de tomar el examen e incorporarlo en el sistema entonces pero eso es lo que está así establecido esa es una cuestión de mérito respecto de la cual nosotros no nos podemos pronunciar entonces aquí el problema está en que sobre todo la seremia de salud no habían implementado acciones tendientes a fiscalizar a los notificadores es decir a los médicos para que hagan esta notificación en el sistema de los casos positivos sobre todo entonces detectamos por ejemplo que había 135 personas que tenían perfil notificador pero que no estaban registrados en la base de prestadores de salud es decir solo puede ser usuario como notificador un médico pero a pesar de eso detectamos en realidad detectamos 500 y tantos pero se aclararon parcialmente un buen número por parte de la subsecretaría y quedaron 135 cintes aclaraciones ahora una de las explicaciones y es bastante razonable es que con ocasión de la pandemia se ha permitido contratar médicos extranjeros que no tengan en una compra producto de todo esto de esta sola observación que es la que ya está concluida como les había dicho nosotros lo que hicimos fue instruir un sumario como contraloría es decir es un sumario que está llevando adelante la propia contraloría respecto de estas diferencias en términos suaves de los números de contagios y de los problemas que presenta el sistema dirigido bien un par de reflexiones finales presidente por su intermedio después de esta ya extensa presentación en primer lugar y vinculándolo con lo que dije al comienzo la pandemia plantea un escenario de una tremenda incertidumbre esto hace la pandemia nos está haciendo imposible poder planificar poder planificar el trabajo institucional que es complicado incluso poder planificar a nivel personal no se sabe cuándo vamos a volver a trabajar de manera presencial no se sabe cuándo los niños van a volver a clases presenciales cuándo va a abrir el comercio los restaurantes los estadios etcétera los cines si va a existir una vacuna o no si es que alguna vez existe una cosa que incluso se debatía científicamente cuántos más enfermos va a haber nuestro país es uno de los que tiene una más alta tasa de contagio o si al final el virus va a ser simplemente una enfermedad grave a la que nos vamos a tener que en esta situación de incertidumbre presidente nosotros vemos desde la Contraloría que esto también y eso me gustaría recalcarlo ya saliendo tal vez incluso del objeto de la propia comisión pero creo que este es el foro donde uno tiene que plantear estos temas esta es una oportunidad también para modernizar el Estado porque acá nosotros nos hemos tenido que adaptar sobre la marcha y aquí obviamente que hubiese sido deseable contar con una regulación del teletrabajo en el sector público que cuestiones tan domésticas como cómo es el lugar que va a tener esa persona si va a tener una silla adecuada o no hasta quién paga el internet para poder conectarse sin perjuicio a cosas un poquito más sofisticadas como temas de ciberseguridad o temas de horario etcétera también mecanismos de flexibilidad horaria una de las cosas a las que nos tendríamos que adaptar sería bueno que efectivamente para evitar más contagios que no haya una hora pic sino que efectivamente los funcionarios puedan entrar a distintos horarios para evitar esa hora pic o también mecanismos que entreguen alguna mayor flexibilidad laboral por ejemplo presidente por su intermedio si una persona supongamos un padre o una madre que quiere trabajar media jornada profesional si trabaja medio tiempo lo permite el estatuto administrativo pero pierde la asignación profesional es decir no es que se parta por la mitad la asignación profesional sino que uno de los componentes más importantes de su remuneración lo pierde porque así está establecido o reglas de protección de la maternidad respecto de personas que están contratadas por ejemplo a horarios o que va a ocurrir con los feriados presidente esto es muy importante este año todos los funcionarios la mayoría de los funcionarios públicos que no se tomó vacaciones hasta febrero de este año quiere decir que va a poder traspasar todas sus vacaciones para el próximo año yo mismo contralor general tengo 25 días de vacaciones de este año que los puedo pasar para el próximo año el próximo año va a tener 50 días de vacaciones eso quiere decir que podría estar dos meses legalmente fuera de mi de mi oficina de vacaciones entonces eso obviamente no puede ser eso va a paralizar el servicio público y eso tiene que estar regulado porque es un derecho del funcionario pero también tiene que haber continuado el servicio público ¿qué ocurre con las horas extraordinarias? nosotros hemos hecho hemos dicho que si hay teletrabajo no puede haber pago de horas extraordinarias porque es imposible controlar la jornada pero ya sabemos de hecho tenemos denuncias que hay ciertos lugares que están en instituciones públicas donde se ha pagado horas extraordinarias a pesar del teletrabajo hay que determinar cuál es la capacidad de carga de los edificios institucionales ¿qué quiere decir eso? que obviamente va a tener que estar mucho más desahogado por así decirlo cada edificio no va a poder tener tantos funcionarios por metro cuadrado esto también es una oportunidad para hacer tramitación y gestión documental electrónica que obviamente es un salto adelante en la gestión del Estado y en definitiva avanzar en lo que se denomina en todo el mundo como un gobierno de datos en el Estado de China eso es lo que quería decir por ahora presidente y quedo obviamente a su disposición para las preguntas o comentarios muchas gracias señor Contralor vamos a a ofrecer la palabra a los señores y señores diputados que quieren hacer consulta don Ricardo Celis Ricardo Celis gracias presidente presidente primero felicitar felicitarnos por asistir a tan buena presentación despeja muchas dudas y además deja temas pendientes que tienen que ver con el futuro como la regulación del teletrabajo la hora extraordinaria y todos esos temas que están hoy día pendientes yo quería hacer una pregunta en relación a aquello aquellas zonas que se están desconfinando hoy día que está comenzando un desconfinamiento se le ha solicitado a los trabajadores que vayan a funcionarios públicos y que vayan a trabajar a lugares donde no están las seguridades laborales completas las seguridades sanitarias y eso creo que es un tema muy relevante y es más se está haciendo regresar como se ha solicitado que regresen los funcionarios públicos se está haciendo regresar a funcionarios públicos que cuando comienza la alerta sanitaria en forma muy juiciosa se les deja afuera por edad por maternidad etc y ahora se les está diciendo que regresen es más se les está pidiendo que regresen a mujeres con niños chicos y finalmente no hay jardines infantiles ni hay cuna ni hay salas trabajando ni colegios y los colegios tampoco están funcionando entonces se les está pidiendo que regrese a la funcionaria pública sin embargo no tiene una persona que la pueda asistir en su casa no tiene elementos del estado que le colaboren en el cuidado de los niños entonces finalmente por hacerlo regresar estamos dejando en situación de vulnerabilidad a sus niños y yo quisiera saber si hay alguna visión desde el punto de vista del señor Contralor en esa materia creo que es un tema que me parece importante relevante porque tiene efecto de futuro y algo que señaló se les está a muchos funcionarios que se les autorizó que hicieran teletrabajo hoy día se les está diciendo en algunos servicios de salud yo estoy en la comisión de salud me ha llegado algunos reclamos he conversado con agrupaciones y gremios funcionarios se les está diciendo hoy día documente que usted ejerció teletrabajo como lo ejerció para que yo le pueda cancelar entonces por ejemplo algunos que tenían algún tipo de se les está haciendo exigencias laborales porque tenían esta modalidad mixta entonces al tener la modalidad mixta claro la modalidad presencial es absolutamente objetivable pero la otra modalidad no es objetivable entonces se les está haciendo una exigencia que me parece inoportuna y muy difícil además de demostrar entonces también quisiera pedirle al señor Contralor si se puede pronunciar en aquella materia de orden laboral que tiene que ver con seguridad sanitaria además gracias presidente muchas gracias diputado Selly le vamos a dar la palabra perdón si José Luis le va a dar la palabra a Marcela Hernando primero y después Juan Luis Castro Marcela Hernando pidió la palabra antes Marcela tiene la palabra muchas gracias presidente por su intermedio saludar al Contralor y a su equipo agradecer como dijo el diputado Selly la presentación que es bastante gráfica de hecho una de las preguntas que yo tenía que tenía que ver con el volumen de fiscalizaciones y de cotejos que se hace a nivel de regiones porque normalmente uno siente y piensa que estas cifras que son siderales tanto en compras como en contratos etcétera son la mayoría de la región metropolitana pero el hecho de que haya alguna representación a nivel nacional entiendo que la muestra está considerando todas las regiones sin embargo quiero cerciorarme respecto de las denuncias que hemos cursado algunos de los colegas en relación a algunos temas específicos de nuestro servicio o de cualquier parte del país y también preguntar lo dijo el Contralor que habían cambiado completamente el plan que tenían para este año sin embargo hay una serie de investigaciones y fiscalizaciones que venían de hace tiempo y por ejemplo mencionar algunas macro investigaciones en las que yo he estado involucrada que tiene que ver por ejemplo con el hospital digital y ese tipo de cosas esas han seguido avanzando o también están detenidas y hoy día solamente están dedicados al COVID esas son mis preguntas muchas gracias diputado Hernando tiene la palabra ahora el diputado don Juan Luis Castro Juan Luis gracias gracias presidente le pido excusas al señor Contralor porque me encuentro en vehículo pero no estoy en movimiento pero yo sé por la formalidad que dado que estoy en tránsito a Cerrancagua me detuve y quiero hacerle la pregunta por el interés del tema pero pido excusas a toda la comisión presidente y Contralor sobre espacio riesgo pregunto lo siguiente al Contralor ¿cuál es la indagatoria que él ha hecho respecto del contrato que justamente rescindió el mismo día que se hizo el contrato se declaró con el espacio riesgo por el Ministerio de Salud el 18 de marzo en circunstancia y en febrero hay constancia que la Fuerza Aérea había hecho contrato con espacio riesgo por un monto muy elevado similar al que se terminó pagando por el Ministerio de Salud después de decretada la alerta sanitaria en enero en nuestro país y dado que la alerta sanitaria obliga a prohibir los eventos masivos abiertos en primer lugar a mí me llama la atención y le pido esto que se pueda investigar o aclarar si es que no se ha hecho cómo durante gran parte de enero febrero y hasta principios de marzo la Fuerza Aérea mantuvo un contrato con espacio riesgo para la FIDAE en circunstancia que la alerta sanitaria de enero impedía que se realizara ese evento y por qué el mismo día 18 de marzo en que se anuncia el contrato con espacio riesgo es el día que se rescinde el contrato entre la FACH y el espacio riesgo estamos hablando de dos entidades públicas la Fuerza Aérea de Chile el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud pero es el Estado en definitiva o sea me gustaría ese punto si lo pudiera aclarar o si no está investigado que se pueda aludir al punto segundo sobre espacio riesgo quiero preguntarle al señor Contralor por su intermedio cuál es a juicio de él y se ha investigado la utilización de el recinto atendido que el contrato habla de de un monto máximo por metro cuadrado 05 por metro cuadrado sin embargo si se indagó la utilización exacta en metros cuadrados que tuvo realmente y efectivamente entre los meses de abril y hasta julio recién pasado en que se cerró porque una cosa es poner un tope máximo esto nunca que uno riende por un tope máximo por un precio por metro cuadrado pero sin calificar exactamente lo que se va a utilizar y otra cosa es ir revengando según esos metros cuadrados que fueron variando en el tiempo no sé si lo tuvo a la vista el señor Contralor esa utilización dinámica que hubo en el tiempo fue relacionado con los montos de vengados o adeudados tercero si del punto de vista clínico se indagó la utilización de esas camas y para para qué tipo de pacientes digo esto porque los primeros meses de abril mayo y hasta mitad de junio se por circulares propios del ministerio de salud se derivaban enfermos no COVID al espacio es decir eran enfermos quirúrgicos o de cirugía no complicada o pacientes con cuidado sociosanitario vale decir muy crónicos pero que requerían algún apoyo de oxígeno o alimentación básica o bien enfermos posoperados simples no de cirugía que requerían en camas de UCI eso fue durante dos meses y medio y luego producto que esto se supo se invirtió el orden de las cosas y se empezaron a destinar pacientes COVID de baja complejidad o sea de poca complejidad sin requerimiento de ventilación mecánica se sabe ahora públicamente que alrededor de 700 enfermos egresaron en cuatro meses cuando yo miro esos números yo me pregunto como médico por qué egresó un número tan bajo de personas en cuatro meses estamos hablando de menos de 200 de 200 pacientes al mes por lo tanto esto mi pregunta es si esto tuvo un sentido real práctico o no porque cualquier hospital si uno revisa las cifras en cuatro meses los meses de pandemia han tenido varios miles de egresos entradas y salidas de pacientes me refiero en comparación con este recinto yo a lo que apunto es a clarificar qué sentido de utilidad tuvo por qué el contrato se hizo con un tope cuánto se usó de ese tope si ese tope estaba acorde al mercado y si hubo o no un conflicto de interés desde espacio riesgo al tener dos contratos o sea uno en realidad pero sin solución de continuidad uno primero con la FASH desde enero hasta el 18 de marzo y luego otro con el ministerio de salud que es el estado por un monto similar me preocupa ese es el primer punto segundo punto sobre los casos el informe que ha relatado el contralor todo el sistema en Chile se basa en la PCR la PCR es el examen clave entonces yo me quedo con la tabla uno que él aduce señala treinta y cuatro mil casos de epivigila no comunicado a la ciudadanía en la fecha que están ahí señaladas que son en el periodo PIC en Santiago estamos hablando de la mitad y segunda mitad de junio entonces ese reporte me parece delicado y grave treinta y cuatro mil casos yo lo homologo en otro rubro a fallecidos porque también hay una controversia la misma fecha respecto a fallecidos en epivigila y en DEIS que estaban ahí pero no se reportaban a la ciudadanía aunque en el caso de los fallecidos sí se reportaban a la OMS como se supo posteriormente entonces quiero preguntarle cuál es efectivamente la situación de estos treinta y cuatro mil casos más allá de un problema de registro porque uno tiene la sensación de que algo se quiso omitir si estaba en epivigila porque era un dato duro si no no estaba consignado ¿por qué no se quiso comunicar esto a la ciudadanía? en un momento determinado sabiendo que el PCR es el examen clave y además cada día la positividad se arrojaba también a diario entonces ¿de qué positividad estamos hablando? porque siempre se dice en las últimas veinticuatro horas se han hecho tantos miles de test y de esos dieron tantos positivos si eso estaba registrado ¿por qué eso no se comunicó? es una pregunta yo sé que excede el ámbito del control pero me parece legítimo plantearla en O'Higgins hubo atrasos de hasta tres semanas prácticamente en más de 1800 casos y quiero decirle que yo mismo me hice el PCR porque yo tuve un contacto estrecho con un senador y no fui positivo pero la notificación al paciente la hacen a enfermeras la hacen a administrativos personas de la salud pero no al médico necesariamente y esto lo chiquillo porque me pasó a mí le pasa a mucha gente se hace usted un examen en una clínica por ejemplo en mi caso y en la llamada telefónica uno la recibe de un personal de apoyo no es del médico tratante que le dice mire usted acá va a llegar el PCR suyo y es negativo o es positivo proceda de esta manera acérquese acá haga esto y todo y esa es la forma de que el enfermo se notifique entonces me parece a mí que no todo está radicado en que el médico no diga sino que hay un problema también en el dispositivo por último no sé si tiene el contralor novedades sobre fallecidos y la doble base de datos de EpiVigila que todavía no se ha logrado unificar en nuestro país no sé qué le parece a él eso porque ha sido motivo de una gran polémica en la última semana hay cuatro mil enfermos o sea fallecidos en realidad que no están contabilizados a los nueve mil y tantos que tenemos hoy día eso se ha transparentado pero existe un doble registro me parece que es confundente aún tener en Chile un doble registro para saber qué opinión tiene penúltimo me gustaría en trazabilidad preguntarles si él tiene reportes de la presentación que le hizo el Colegio Médico de Chile la semana pasada a la Contraloría General de la República sobre los mecanismos de trazabilidad que no han sido suficientemente transparentes y lo argumentan en base a una presentación más formal si eso se está avanzando y de qué manera se va a estudiar y por último yo mismo hice una presentación hace un par de días presidente sobre el anuncio del plan piloto de vacunas que dice la Contraloría General de la República para verificar las condiciones en que el Estado está financiando concurriendo con dos mil seiscientos millones de pesos a un consorcio de universidad privada en que a cambio de un ensayo para tres mil pacientes del sistema público de salud se van a comprar sesenta millones de dosis de una cierta determinada vacuna de un cierto laboratorio chino sin que esto haya concluido todavía en los ensayos de la etapa cuatro que es la definitiva me gustaría si tiene alguna observación opinión el señor Contralor sobre esta solicitud también que hemos hecho porque también es parte del problema actual muchas gracias presidente y perdón la extensión muy bien Juan Luis yo tengo señor Contralor que hacer un par de consulta a propósito de de la contratación del espacio riesgo señor Contralor teniendo facultades el presidente de la república decretada en la el estado de excepción constitucional de catástrofe teniendo atribuciones para hacer uso incluso de de bienes privados eh a mí me por un lado me complica eh la decisión de arrendar espacio riesgo y de celebrar un contrato eh de arrendamiento en los términos que me parecen bastante cuestionables ¿ah? fundamentalmente por el precio cero dos o es el metro cuadrado en circunstancias que era un espacio de una gran extensión cincuenta y siete mil metros cuadrados entiendo que son no recuerdo bien la cifra pero o más digamos no recuerdo bien eh en circunstancias que era un espacio que no se podía arrendar no se podía usar decretado el estado de catástrofe de manera que su costo o los ingresos alternativos que tenía el dueño eran cero digamos ya que no podía usarlo mientras dure el estado de catástrofe eso por una parte y en segundo lugar eh ¿por qué el estado a través del gobierno si esto no hace uso o pudo haber hecho uso del del centro y y pagar conforme al uso que haga sin haber celebrado un contrato de arrendamiento en virtud de las facultades que tiene por el estado de excepción constitucional y pagar después por el uso que efectivamente hizo el daño en fin que puede haber provocado el uso más allá eh eso ¿ah? y en segundo lugar eh respecto al espacio de recuerdo parece muy raro todo el todo el proceso yo he pensado que tiene caracteres como un contrato de favor pero es un juicio mío eh ¿por qué no haberlo usado usando esas facultades? entiendo que pudo haber sido necesario prepararlo en fin no sé cómo conocía la la dimensión de la catástrofe y cómo iba y aplicarse eso la decisión de tener un espacio disponible no me parece mala ni raro lo que me parece malo es los términos de la contratación teniendo esas facultades su opinión ¿en qué casos puede usar el presidente esta facultad excepcional que le da la constitución que por lo demás lo obligue igual a pagar pero conforme lo haya usado o no lo haya usado y en segundo lugar una cosa que me preocupa a propósito del objetivo de esta comisión investigadora es siempre se dice que las decisiones respecto de si decretar cuarentena o no poner un control sanitario o no el paso a paso cada una de sus etapas eh las toma un comité ¿ah? uno de los comités que trabaja pero yo entiendo que la decisión legal es de exclusiva confianza es de exclusiva eh eh autoridad del presidente de la república alguna o de quien el delegue o pueden corresponder a un grupo de personas a un comité yo entiendo que las facultades repito señor contralor en esos casos dada la situación de excepcionalidad las radican el presidente y en quien el delegue en este caso en el ministro de salud entiendo ¿ah? porque se diluye por ejemplo en Atacama nos pedimos una y otra vez pedíamos la cuarentena para la comuna de Copiapó durante mucho tiempo hasta que bueno ya cuando era evidente la magnitud del problema para los señores del ministerio en fin lo decidieron dos meses después que la empezamos a pedir o los controles sanitarios y al final siempre se dice el comité o la comisión va a evaluar y queda en una cosa le pedí al ministro claridad y no me la hizo tampoco entonces ¿en quién radica? para ver si la decisión ¿a quién le reclamo yo de la decisión? no considero yo que actúe un órgano colegiado no está constituido ningún órgano colegiado de carácter legal son comité comisiones lo que usted quiera que el presidente pueda hacer pero la función y la autoridad la tiene el presidente o el ministro o el subsecretario o el director regional en fin por delegación o por ley eso me preocupa y me gustaría mucho aclarar eso ahora o en una próxima oportunidad creo que es muy interesante y por último hago una afirmación más que una pregunta lo que señala el señor contralor respecto a una oportunidad para comunicar el Estado lo digo a título de reflexión creo que estamos bastante atrasados en eso y una tremenda oportunidad para dar un salto y creo que ha sido muy buena la presentación y los desafíos que nos ha colocado el señor contralor el señor contralor tiene la palabra para responder estas preguntas muchas gracias señor presidente voy a ir si le parece en el mismo orden en que fueron formuladas las preguntas para tratar de responderlas todas y no que nadie quede sin responderse es que hay tiempo también tenemos tiempo ya gracias primero respecto de las preguntas que formulaba el diputado Celis claro básicamente las preguntas que nos hace son desde el punto de vista de las medidas que se van adoptando a propósito efectivamente de cómo ha ido evolucionando la pandemia y sobre todo desde el punto de vista de bueno las decisiones que han ido tomando autoridades jefes de servicio alcaldes probablemente en sus respectivos ámbitos respecto de si hay desconfinamiento bueno cómo se hace por los funcionarios bueno lo primero que debo decir es que la Contraloría tiene una facultad dictaminadora que le permite en virtud de un dictamen entonces decir esta es una interpretación válida usted puede hacer tal o cual cosa de acuerdo a la normativa vigente y eso fue lo que nosotros hicimos y por lo tanto dijimos en este primer dictamen que había citado bueno los jefes de servicio pueden disponer teletrabajo pueden disponer teletrabajo pero nosotros como Contraloría no podemos ordenarle al jefe de servicio que adopte teletrabajo o que cuide a las personas que están en situación de riesgo o que cuide o que tenga en consideración que mientras los niños no estén en clase o mientras no haya salas cunes jardines infantiles obviamente que el papá o la mamá que tiene el cuidado de hijos menores va a tener que quedarse con ellos porque si no con quién los va a dejar eso es una cosa conviviente entonces mi visión la visión legal es ahí quien tiene la decisión es el jefe del servicio y por lo tanto queda entregada esa facultad al criterio que tiene el jefe de servicio yo como jefe de servicio yo le voy a decir cuál es mi visión como jefe de servicio ahora frente al uso de esa facultad legal obviamente que independientemente de que haya un plan de desconfinamiento uno mientras no exista una mayor seguridad no puede hacer venir a trabajar presencialmente y arriesgar a personas que tienen una preexistencia que están en una situación de riesgo o los ya mencionados padres que están a cargo de niños menores o también a cargo de personas adultas mayores que no son autovalentes entonces obviamente que ahí es una cuestión podríamos decir como de un poco de sentido común para ejercer la facultad y eso es lo que le puedo decir pero como le digo yo no como contralor yo no eso sí yo no puedo obligar al sereni o al jefe de servicio a decirle oiga no usted tiene que aplicar teletrabajo porque eso está dentro de la facultad jerárquica que esa persona tiene ahora del punto de vista de la rendición por así decirlo del teletrabajo del punto de vista de cómo se cómo cómo se puede controlar y qué tanto uno puede exigir yo creo que acá también lo primero que hay que aplicar acá es el sentido común en el sentido siguiente si uno toma el mismo ejemplo que ya habíamos que usted mismo puso si usted tiene a cargo hijos menores que no están yendo a clase viven en un departamento chico los niños se están subiendo por las paredes además tiene que ser de profesor o profesora tiene que dedicarse a las cosas domésticas y además tiene que rendir en el trabajo esa es una ilusión eso no es real no le puede exigir a una persona que está en esas condiciones en teletrabajo que rinda lo mismo que si estuviera en una situación esa es la primera es la circunstancia básica por lo tanto y eso nos pasa a nosotros a la Contraloría yo tengo decenas o centenas de funcionarios que me dicen mira yo puedo empezar a trabajar después de las seis que es cuando ya he terminado de hacer todo lo que los niños me exigen o todo lo que la casa me exige y desgraciadamente es así entonces obviamente a esa persona obviamente no le puede exigir lo mismo que si estuviera acá trabajando pero si hemos reconociendo esa situación nosotros si le hemos pedido que dentro de lo posible pueda hacer algo pueda trabajar un poco hay casos donde no es posible hay casos que incluso por la naturaleza de la función esa persona no va a poder no va a poder trabajar eso es real o sea un conductor que lo que hace es manejar un vehículo institucional obviamente no puede hacer teletrabajo usted le puede dar otras tareas tal vez pero no puede hacer teletrabajo entonces ahí de nuevo queda un poco entregado a la a cómo se ejerce la jerarquía la jefatura por parte de ese de ese jefe de servicio por eso entonces yo diputado por su intermedio presidente diputado yo decía esta es la oportunidad para que estas cosas queden reguladas porque no puede ser que que porque sea un criterio del contralor hay un dictamen que permita que se puede hacer o no esto debería estar en el estatuto administrativo debería ser general para toda la administración del estado con la salvaguarda que usted también está señalando o sea debería haber una norma luego presidente por su intermedio lo que decía lo que nos preguntaba la diputada Marcela Hernando y ella yo creo que hizo unas preguntas que son bien bien concretas porque en primer lugar ¿qué ocurre con las regiones? si estamos haciendo fiscalización obviamente que estas son fiscalizaciones que están en el nivel central pero están repartidas a lo largo de todo Chile eso es así desde el punto de vista de residencias sanitarias de infraestructura de compras de adquisiciones etcétera eso está repartido a lo largo de todo pero usted hizo una pregunta súper importante desde el punto de vista bueno ¿qué pasa con lo que ya se estaba haciendo? o sea con lo que cosas que incluso usted misma como recordaba del hospital digital por ejemplo que se supone que ya tendría que estar por salir y efectivamente que está suspendido ¿qué pasa con el COVID? yo creo que aquí hay que hacer hay como tres grupos de cosas hay cosas que han seguido su curso hay auditorías que van por sí solas y que han seguido su curso y por lo tanto lo único que ha ocurrido acá es que hemos sido un poco más flexibles con los plazos pensando en auditorías que estamos en fuerzas armadas por ejemplo que no tienen nada que ver con este tema que pasaje y flete en fuerzas armadas eso sigue su curso se han ido entregando y obviamente que ese equipo está concentrado en eso y no está trabajando probablemente o no totalmente concentrado en temas comunes luego hay otras auditorías que porque se refieren a materias que por así decirlo están en la primera línea o sea quiero decir una auditoría a un servicio de salud o a un hospital pero que no tenía que ver con COVID por ejemplo tenía que ver con obviamente pago de horas extraordinarias y pago de remuneraciones o revisar otro tipo de contratos obviamente que esas en este momento están suspendidas porque obviamente no las hemos no las hemos podido no las hemos podido llevar adelante porque los equipos son los mismos y luego hay un tercer grupo de cosas que ni siquiera habían comenzado pensando en todas muchas de las auditorías municipales pensando en que este año iba a haber elecciones municipales que las habíamos programado el año pasado y que no las vamos a no las vamos a realizar este año o por lo menos no las realizamos el primer semestre sino que las estamos tirando ya hacia más hacia el fin de año ahora respecto de de hospital digital ahí hubo una demora del propio ministerio por razones evidentes por eso no hemos demorado pero ya estábamos en redacción del informe esa es la la situación en que bien ahora ahora respecto de las preguntas por su intermedio presidente que realizaba el diputado Juan Luis Castro y él primero puso en relación lo que existe entre el contrato que tenía efectivamente la FACH y por lo tanto el contrato FACH FIDAE y espacio riesgo y luego el contrato que se hace entre espacio riesgo y ministerio de salud bueno la materia si la estamos analizando y la estamos viendo en la auditoría de espacio es un elemento de la auditoría por lo tanto con eso con eso quiero despejar la la duda de si lo estamos investigando o no ¿ya? ahora y la respuesta es sí está siendo objeto y es materia de la auditoría ahora pero yo aquí humildemente sugiero también que le pregunten a los que están más implicados en esto o sea nosotros yo no puedo dar razón de por qué hubo una eventual demora en terminar un determinado contrato porque no se terminó antes eso nosotros no no lo podríamos decir aquí hay una pregunta bien importante también que nos hace el diputado Juan Luis Castro por su intermedio presidente que es respecto sobre todo de la utilización del recinto los metros cuadrados la forma en que se contrata la decisión de utilizar el recinto para pacientes no COVID desde el punto de vista de la utilización del recinto obviamente eso está también dentro de la propia auditoría que estamos haciendo al espacio riesgo y la foto que ustedes vieron en la presentación es una foto de ayer esa foto es de nuestros fiscalizadores ayer en terreno haciendo esa fiscalización a espacio riesgo precisamente para saber cuál es en ese momento era saber el nivel de ocupación que tiene el espacio riesgo y del punto de vista de la utilización para pacientes no COVID y aquí lo sumo con la última pregunta que hacía en esta materia el diputado Castro que si en el fondo tiene un sentido práctico la contratación del espacio riesgo ahí yo derechamente debo decir esas son decisiones que toma la autoridad están dentro de su ámbito de gestión de su discrecionalidad y ahí ya la contraloría no podemos nosotros podemos decir mire usted decidió ocupar esto para COVID y no lo ocupó para COVID o lo ocupó parcialmente eso pero si fue buena o mala la decisión esa es una decisión que lo que normalmente se denomina como demérito y ahí no podemos entrar nosotros como contraloría independientemente de que uno pudiese formularse su propia opinión pero ahí no puede entrar la contraloría ahora también teniendo en cuenta que una de las cosas con las que concluí la presentación es la situación de incerteza que ha planteado esta pandemia y de cómo iba a evolucionar bien desde el punto de vista del segundo tópico que planteó el diputado Juan Luis Castro a propósito de las cifras él nos pregunta bueno ¿por qué no se quiso comunicar? ¿por qué no se quiso comunicar? porque realmente yo de ahí concuerdo o sea estamos hablando de una diferencia de 34.000 casos bueno pues bien nosotros el hecho objetivo es ese usted tenía 34.000 PCR positivos que no estaban reflejados en las cifras que estaba entregando ese es el hecho objetivo eso es lo que entrega la auditoría nos dice de quién es culpa o quién o quién es responsable de esto para eso es el sumario administrativo y por eso nosotros estamos haciendo el sumario esa es la y por eso como apareció ahí en la en la en la presentación la acción derivada que es un nombre un poco críptico pero en el fondo es el sumario lo estamos haciendo nosotros como contraloría para poder determinar bueno qué pasó acá o sea quién tomó esta decisión de no haber transparentado la decisión es un número bastante alto y tal como esbozaba y nosotros también lo dijimos en la propia la propia auditoría como señalaba el diputado el problema de que no se reflejase ese número en la cifra oficial es más bien por un lado claro la información pero también las decisiones que se tenían que tomar a partir de ahí partiendo por las decisiones de trazabilidad y las decisiones de fiscalización que hay que hacer o de confinamiento en qué está la auditoría de fallecidos en realidad es la misma auditoría pero que tiene esa segunda arista que es fallecidos acá el ministerio nos pidió una ampliación del plazo para poder responder a las observaciones y poder adaptarse o adaptar su cifra a lo que le estábamos observando y en este momento estamos redactando nosotros el informe final en esa parte por lo tanto apenas lo tengamos espero que sea en estos días la próxima semana probablemente lo vamos a hacer llegar a la comisión presidente para que también lo tengan también nos preguntó me preguntó el diputado Castro respecto de la trazabilidad y la presentación que nos hizo el colegio médico bueno efectivamente el colegio hizo esa esa presentación nosotros estamos trabajando en ese tema es uno de los aspectos de la auditoría a las cifras o la que denominé como auditoría a las cifras que estamos haciendo en el control de los niños y del punto de vista del plan piloto de vacunas ahí que es una presentación que el mismo diputado hizo ahí no puedo saberlo todo reciente aquí tengo que pedirle más tiempo para poder averiguar qué vamos a hacer poder informarme mejor leer la presentación del diputado Castro por su intermedio y ahí poder darle una respuesta informada porque de verdad que no lo sé no sé qué vamos a hacer teniendo en cuenta que es una materia súper técnica súper súper técnica y que ahí poco probablemente desde el punto de vista de la materia de lo que nosotros podamos decir como contraloría obviamente sí podemos decir cosas respecto del contrato de la forma de contratación del punto de vista de los proveedores ese tipo de cosas sí las podemos hacer pero del contenido mismo esa es una cosa que nosotros no podríamos decir pero ahí le pido un poquito de tiempo presidente por su intermedio para poder darle una respuesta por supuesto gracias presidente y presidente respecto de sus propias preguntas respecto de la contratación de espacio riesgo la facultad a la que usted alude que es efectivamente en realidad no es ni más ni menos que una facultad presidencial que está en la constitución y es una facultad que es discrecional o sea es una facultad que es legal y la opción de usarla el primer elemento de la discrecionalidad bueno la uso o no y esa facultad es de presidente por lo tanto está en su poder determinar si la usa o no directamente y aquí no la uso directamente eso es lo que yo le puedo lo podemos constatar hoy día estoy repitiendo incluso lo que usted dijo pero pero por qué no hizo otra cosa yo no se lo puedo decir eso eso no es una cosa que yo le pueda le pueda hacer entonces y usted después me preguntó bueno las decisiones respecto a partir de las cifras que se están haciendo a propósito de decretar cuarentena los planes de desconfinamiento el plan paso a paso estas son decisiones del presidente o en realidad es de un comité en realidad este es un comité que podríamos decir corresponde más bien a lo que se señala como una especie de actuación informal de la administración ese comité no es un órgano público es un mero comité asesor que se escucha o no y pero la decisión la potestad la facultad legal la tiene el presidente de la república y como usted muy bien señalaba presidente es la delegue que es en este caso el ministro de salud entonces ellos ellos son los que toman las decisiones ahí es donde está el poder público es el que tiene la facultad por la constitución y por la ley entonces este comité es simplemente como se denomina técnicamente una especie de órgano asesor una manifestación de la actuación informal de la administración no es un órgano público no ejerce poder público por así un ejemplo concreto no hay responsabilidad administrativa de las personas nosotros no le podemos hacer un sumario a esas personas por ejemplo pero precisamente porque quien tiene el poder allí es la autoridad pública ministro y un presidente de la república eso es lo que le puedo decir por ahora perfecto señor Contralor alguna otra alguna otra pregunta de los señoras y señores diputados no hay más preguntas entonces le damos las gracias al señor Contralor muchas gracias por su excelente exposición por la presentación que nos deja señor Contralor a usted y a sus asesoras le vamos a ir haciendo llegar la información en la medida que la vayamos sacando o sea me refiero a los informes y obviamente que son todos relacionados con el efecto de la comisión gracias Contralor me retiro presidente entonces por favor gracias disculpe la interrupción a luego al secretario también a Carlos y al resto de los parlamentarios por su turno de presentación muchas gracias a usted Jorge muchas gracias entonces hoy día teníamos citado al intendente a la Seremia a la directora de salud de la región de Coquimbo quienes excusaron y pidieron venir el lunes pero yo he tratado de hacer una sesión especial adicional para ver el tema de las regiones que era Coquimbo y Arica que se había solicitado pero comité no lo ha autorizado entonces tenemos la próxima sesión el lunes donde yo creo que corresponde seguir con uno de los temas centrales y estábamos trabajando con el señor secretario la invitación a algunos de los actores de la mesa y algunos expertos digamos a propósito de la etapa de confinamiento confinamiento en fin de los pasos en la misma lógica de lo que planteó Juan Luis recién entonces vamos a seguir en esa línea vamos a privilegiar eso si les parece a los señores diputados y la situación de la región de Coquimbo al tiro Juan Luis bueno podríamos abrirle media hora cuarenta minutos pero no dejar de hacer lo principal tampoco Juan Luis sí presidente me parece dentro de todo el abanico de invitados desde luego el comité asesor COVID-19 muy importante yo le propuse tres nombres hay otros nombres también pero hay alternativas lo mismo la doctora Danuta Raj que fue la larga directora del DEIS de todo el abarato estadístico en el Ministerio de Salud hasta hace poco tiempo atrás el secretario me consultó el teléfono se lo proporcioné también hay una hay una alternativa y también presidente de las sociedades científicas del rubro para decir la epidemiología y de la sociedad chilena de infectología que son dos sociedades que han tenido un protagonismo fuerte también durante todos estos meses dando opiniones y documentos le sugiero yo como opciones para el lunes sí perfecto hay varias otras también en la misma línea Juan Luis presidente don Carlos como le fue usted había citado a la doctora ya me parece exacto bueno justamente el diputado Castro durante la sesión me envió el contacto así que ya conversamos con ella y está confirmada para el lunes la doctora Danuta Raj y además de la autoridad de Coquimbo tenemos ya entonces vamos conversémoslo porque yo tengo mis dudas la verdad y al final de tanto tiempo voy a hablarlo con quienes lo solicitaron primero y lo confirmamos Carlos ya el diputado perfecto a ver cuán urgente sigue siendo la comparecencia de las autoridades de Coquimbo perfecto perfecto si no avanzamos en la línea más de la sociedad perdón Ricardo Ricardo no solo decir que Gaona pidió lo de Coquimbo me parece y Torres lo de Torres no Torres pidió lo de Coquimbo por petición de algún parlamentario de su de Matías Walker claro pero presidente yo le sugiero con todo respeto que por la contingencia de la situación nacional pudiéramos y por desconfinamiento y criterios yo creo que ahí podríamos poner el énfasis el lunes por esta yo creo lo mismo que usted Juan Luis pero voy a hablar primero con los diputados por deferencia con ellos también por si ahí se han preparado quiero ver bien eso no quiero ser pero es eso estoy de acuerdo pero podemos verlo después ese punto Juan Luis yo creo ya quiero ver la contingencia por si hay algo muy contingente en la región de Coquimbo lo voy a consultar primero para para no hacer un citado marguiño una dificultad claro ahí estamos entonces perdón Nino Baltolu si la verdad que en esta reunión en las noticias salió que la niña Ámbar de 16 años fue encontrada en el patio del Padrastro descuartizada así que es una muy mala situación y son muy idealistas el mundo de la en qué región en qué región ocurrió esto acá la quinta y la encontraron en el patio del Padrastro y por eso digo que el ser humano nunca sabe cómo cómo responde y esto es lamentable de nuestra sociedad en el mundial en realidad no de Chile pero cómo se comporta el ser humano así que del dedo de esta noticia que me impactó si no puede ser que pena más grande horrible 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 así que muchas gracias Nino bueno habiéndose cumplido el objeto de la sesión de Levanta muchas gracias muy buenas tardes de la sesión de la sesión Gracias por ver el video.